Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía la muy perversa se me durmó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó La sinvergüenza y se terminó Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su pelonía la muy perversa se me durmó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó